las cosas como que me transversan la baraja no sé a mí me gusta legalmente las cosas aquí así no van bien hombre y en una de esas pues no porque no pues las cosas aquí van a descargar a donde llevo bueno pues yo me estaba sintiendo ya un poco como el calor está hombre pero y no jugando todavía tenemos una oportunidad si va a ver que vea que se vea a ver 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 que se vea ya tocado la cara miren el mexicano no le ha tocado la cara miren 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 No, si lo agarras, le quiebra la pastilla Si, así como violó dos mesas ¡Muy, uy! ¡Uy! 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 ¡Pisos, deténganlo! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡No, ven! ¡No, ven! Falta un juego, me la puche ¡Ya está, pues! Falta un juego, me la puche ¡Cansado! ¡Ya se divirtieron un rato! ¡Ya demostraron quién es quién! ¡Ey! ¿Qué es? Que esto no va a dar gusto, eh? ¡Que esto no va a dar gusto! ¡Para qué gusto! ¡No, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Todavía tenemos una segunda oportunidad! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ven todo! ¡Ven. ¡Ven! ¡Lo pamo! lo mordió lo mordió lo ha picado uy mechi ahora le tira la cobra ahi va cobra versus cobra uy mire mire mechi ya esta mordido que pasó que pasó vaya vaya no 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 mechi mechi ya se probaron que son de los meros mesos original vayan a jugar mejor vamos a ir a arreglar esto hagan la jugada suavilla si si de bravo hay guapas aquí vamos a arreglar todas las indiferencias ustedes ya se probaron que son casi iguales para darse la madre ah que tiro la eh 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 ya que entre nueve me enseñan el tiro mas después por alguna ocasión lo primero es lo primero wey vamos mechito vamos mechito ah pues mechito va seguro mechito va seguro yo mechito la ha ganado porca con el rato perdió mechito 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 Carmen,cho! Mécho! Oh si! con mi papita! Mencho! Vennos! Mencho! Mencho! Carmen,cho! ¿Qué pucho este caber viejo? Carmen,cho! Con este ayo me voy a hacer la gorita puede Me voy a dejar mi carmelo con mi buen batir Marcos ¿No te vas a comer? No! que sea algo a Florida ¿No? No! ¿Que se le estas robando las caras? Va! ¿Vamos? No pues! venga abuela denle que huela que huela venga huela echale vos como yo les dije están pelados en los callos y abuela como una parada y como alfamantita todavía le dije que no acuestes menchito nosotros no queremos eso tampoco eres no ya no destápelo 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 échale la coronilla espérate y si ya no revivo menchito dale brisa olga dale brisa miro lo que lo ha dejado menchito menchito del aire boca a boca tampoco juan y si aires le falta vamos a buscar una mujer para que le venga a dar una mujer de ellas no 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 carmelo carmelo piensa en su señora carmelo piensa en su señora carmelo 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 piensa en el embarazo que piensa en el embarazo de las mujeres carmelo si usted tiene una señora baleada carmelo usted tiene una señora así la gran bim banda no sabemos si es de usted no se sabe si es de él o es el mercado no ya no le eches pero todavía le quedó algo al viejo desgraciado no qué le pasa a carmelo 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 ahí déjenlo me voy a dar me voy a dar agárrenlo agárrenlo dale aire eso 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 no no carmelo que le pasa que le pasa a amor eso que le pasa que le hicieron se puede caer va que le pasaba es la empresa que no esta muy bien y que le hicieron? nosotros no le hemos hecho nada nosotros no le hemos hecho nada y que le paso? reaccione ya ya aqui estoy yo amor y que le paso? ay yo venia a comprar una cosa para el café de la tarde y que le pase porque se le desmayo no voy a decir que es un sueño porque es verdad no voy a decir que es un sueño porque es cierto no voy a decir que es un sueño ha perdido yo me compre y venia a buscar café para en la tarde carmelo era mas noche dale vos la noticia o que es la noche y que paso? carmelo yo le dije que no costara todo el dinero y que lo perdió? todito lo perdió y se trajo todito lo que sabe no alcanza todo la chirilica le han quedado ay carmelo porque eso es eso carmelo todo lo jugó carmelo no y es lo unico que estaba en efectivo en la casa carmelo lo perdió un poquito pero como uno como y entonces por eso es mayor lo ha guardado porque la habia caido si se lo habia guardado entonces no lo perdió todo pero no lo perdió todo y todo el dinero que acabó carmelo y todo lo que estaba usado todo todo lo que una apuesta fue carmelo porque hizo eso? acuérdese que era bastante dinero que habiamos sacado y a meditana le dijo todo todo y de cuando? yo no me habia dado cuenta que me jugaba llevan dos veces con meditana de Sevilla pero mire mi amor con esto de todas maneras me quedo bien no 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 si por mi por mi no importa lo que si es fuerte que eran nuestros ahorros yo no importa si yo me lleve completito a la casa para mi es todo no importa el dinero que haya perdido amor mire mi amor si yo con eso me alegro que ya esté bien yo también ay familia abrazo de 8 ay mire mi amor pero con esto vamos a a vivir no mi amor si el dinero no me importa sabes que yo lo quiero como sin dinero con dinero que para mi es lo mismo lo que le digo pregunto porque que juega esto cuando le llegue a la casa cuando le llegue a la casa sin nada ay no cuando lo llegue a la casa se va a remorder a la casa cuando lo llegue a la casa si por ahí deja mi amor porque llevan para sobrevivir nosotros a quien mi representante si carmel usted sabe que a mi puede llegar sin dinero a la casa que hay usted para mi ya sabe que es todo no importa el dinero para mi no me importa a usted lo quiero por lo que es no por su dinero ay carmel lo amo no nosotros vamos ya vamos si ay si yo compras venían de los investigados carmelos yo no me acuerdo yo senti que también me moría yo con usted pero bien mi amor de todas maneras me lo van a mexicanos si no se el dinero yo se que trabajando normalmente lo vamos a hacer pero ya le dije yo no lo apuestes no me decían no yo siempre como de necio verdad carmelito pero mire mi amor pero aquí va un poquito si ya le dije que no importa el dinero sino que tal vez con el dinero hubiéramos hecho otras cosas mas pero ya vamos a trabajar yo se carmel lo ayude a hacer pues no mi amor para trabajar si mi amor está trabajando venga carmelos venga siéntese aquí carmelos que le paso pues carmen usted si mi amor que por que se dejó llevar por el juego yo no sabia eso que usted jugaba carmelos no mire mi amor que pero le quedo bastante si quiera algo carmelos para salir adelante esto me quedo mire y y y 600 dólares carmelos y pero no lo trajo todo es una parte guardada en la casa carmelos y trajo todo el dinero que se vio sacar al banco ay carmelos ay carmelos por que hizo eso ay no no hubiera hecho eso de perder todo el dinero ay no imagínese que cantidad la que fuimos a sacar al banco quedase con 600 dólares carmelos esta si fue perdida mire imagínese por que hizo eso ay no ay no se jugó a pasar si por que se vino a jugar carmelos yo pensé que fuera más de lo que tenía pero mire el juego a donde lo ha llevado pues carmelos y así y así sigue va a llegar a la quiebra ay no pero yo sé que bueno si se ha perdido una buena cantidad carmelos pero vamos a salir adelante no se preocupe yo sé que con trabajo vamos a salir adelante pero no se preocupe todavía hay un poquito borrado y con eso vamos a sobrevivir ay carmelos imagínese si yo sé carmelos que ustedes les voy a llevar por el juego también yo no sabía sus secretos que tenía que a usted le gustaba jugar ay carmelos ay carmelos pero no se preocupe ya le dije que vamos a salir adelante vamos a seguir con esto mire el mexicano lleva más pistos mire el mexicano se va a llevar más pistos todavía no se preocupe ay no y usted quedó sin piso y él se juegó sus todo por juego por jugar no se preocupe ay carmelito carmelito quédelo 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 lo importante es que estemos los dos unidos siempre carmelos eso no le quepa duda que yo voy a estar en las buenas y en las malas con dinero o sin dinero yo siempre voy a ser su mujer siempre voy a estar a su lado yo no lo voy a dejar no se preocupe no se preocupe no se preocupe no se preocupe vamos a salir de esta carmelos levantes no se preocupe vamos a salir de esta carmelos si si yo sé que lo perdió todo carmelos ay mire con lo que viene a quedar pero es de esto vamos a levantar no se preocupe carmelos ya con esto pues vamos a hacer una cría con quejas de pollo vamos a criar tupo pero vamos a recuperarnos no se preocupe no se preocupe carmelos ya vamos a salir de esta carmelos vámonos si quieres espérame luego voy a levantar un frente vámonos no se preocupe carnalos ya se va a recuperar nuevamente yo lo voy a dar vacanadas ven Cesia c